Atención a todo esto, porque hay una cosa importante y todo el mundo ya está hablando. A Maduro se le está apretando lo suficiente para poder sacarle del poder. Porque atención a lo que dice esta noticia, dice Borrell evita, atención, las sanciones a Maduro y apela al apaciguamiento mientras el régimen chavista masacra a los venezolanos. Atención a esta noticia, señor Solaeche. Le termito la misma pregunta. Si se hiciera las sanciones que han hecho a Rusia, por ejemplo a todos los multimillonarios que vengan aquí y se le coge y se le controlan o se le embargan las cuentas, etc. Si no pudieran vivir esos matones fuera de Venezuela, si sus familias no vivieran como multimillonarios a costa de la sangre de Venezuela, si se hiciera un embargo generalizado de cuentas de depósitos del régimen, ¿cuánto duraría Maduro? Bueno, es un poco la hipocresía de la gran banca y de los países occidentales. Se habla de que la fortuna de Maduro en Turquía está entre 3.000 o 5.000 millones de dólares. No hace mucho, hace escasamente un mes, veíamos a uno de los hijastros de Maduro, hijos de su actual esposa, que no hijo suyo, le veíamos en Mónaco saliendo de uno de los restaurantes más caros de Mónaco y montándose en un Ferrari chapado en oro. Es decir, yo creo que si pudiéramos de alguna manera cortarle, Estados Unidos tiene un arma muy poderosa que es el arma que está utilizando la banca internacional que es el SWIFT. El SWIFT es el modelo bancario a través del cual toda la banca internacional se realizan todas las transferencias de banco a banco, todas las transacciones. ¿Qué sucede? Bueno, cierto y verdad es que China está ayudando a Venezuela, Irán está salvando todo el tráfico y todos los embargos a Venezuela a través de sus propias redes y Rusia aprovecha, vamos, de hecho ayer mismo, antes de ayer, un barco del Báltico, un barco ruso de guerra, bueno, pues ha llevado, ellos decían que generadores y demás por el tema de los apagones, pero bueno, según las fuentes de allí sobre el terreno, lo que es cierto y verdad es que se están llevando parte del patrimonio y de los depósitos de los militares del estabilismo en venezolano, lo están llevando con destino Rusia fuera de la frontera. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Es que no hay ninguna posibilidad, vuelvo a repetir, el pueblo venezolano está desarmado, todas las dictaduras lo primero que hacen es desarmar al pueblo, todo lo que hace la izquierda es siempre que el pueblo esté desarmado. Entonces, en esta situación lo único que cabe es que Europa y que Estados Unidos ejerzan unos bloqueos importantes que les impidan, no ya el que saquen, sino bloquearles las cuentas, como mínimo.